En el sur de Bielorrusia, la población vive con el mal crónico de la radiación, desde que en 1986 estallara el reactor de la central nuclear de Chernobyl, en la vecina Ucrania, contaminando toda esta región. Ahora, los niños de estas aldeas sufren también por el cierre de fronteras que la pandemia ha traído, que les impide viajar a Europa durante las vacaciones a casas de familias de acogida, unos meses lejos de esta tierra contaminada que son clave para su salud. Esta es una región agrícola y los cultivos crecen en tierra contaminada. Los ingresos de estas familias son escasos, apenas un promedio de 150 dólares al mes, lo que obliga a que estos niños coman productos de sus huertos, leche, carne y huevos de los animales de sus granjas, lo que trae consigo un riesgo para la salud. Esta aldea, como muchas otras de la zona, está habitada por gente que fue desalojada de la zona directamente afectada por la explosión de 1986, un evento que para el resto del país ya es algo que está en el olvido, pero que aquí sigue muy presente. Los niños se recuerdan, en nuestra ciudad hay gente que se han trasladado después de la avalia y de esa zona que está cerca de Chernobyl y se han trasladado a nosotros. Desde 2020, a la amenaza permanente de la radiación se ha sumado el COVID, que no solo supone el riesgo de caer enfermo, sino que ha traído consigo, como en otros tantos países, el cese de actividades culturales e incluso la suspensión de las clases presenciales, lo que en estas aldeas, donde son habituales las familias muy numerosas, que viven de un solo salario, se traduce en situaciones domésticas muy complejas. Además de los problemas que han afrontado todos los países a causa de la pandemia, aquí se ha sumado un factor más. El cierre de fronteras está impidiendo que estos niños puedan continuar viajando a España y a otros países europeos para continuar con los programas de acogida en familias locales. Programas destinados a dar a los menores unos meses al año de vida en zonas no radiactivas. Estancias en verano y en navidad que las asociaciones consideran fundamentales para la salud de estos niños. Se les alarga la vida dos años. 40 días al año fuera de tierra radiada, se les alarga la vida dos años. O sea, que ya con eso estamos diciendo muchísimo. Se les evita las posibilidades, se les merman muchísimo las posibilidades de padecer un cáncer, un cáncer infantil. Muchos de estos niños tienen situaciones realmente complejas en casa. A la pobreza y a la radiación se le suma al vivir en familias desestructuradas, generalmente por la ausencia del padre y por el abuso del alcohol. Las asociaciones están acostumbradas a trabajar con niños que han sufrido el síndrome de alcohol en feto. Esto es, niños cuyas madres consumieron grandes cantidades de alcohol durante el embarazo. Como consecuencia, padecen problemas de desarrollo, incapacidad de concentración, problemas para hablar o conductas agresivas. Un ambiente de alcoholismo afecta muchísimo y desde luego es evidente que afecta al feto. En un embarazo el alcohol afecta muchísimo. Tras dos veranos sin poder viajar fuera de Bielorrusia, ahora se acercan de nuevo las vacaciones de Navidad. Y todo parece indicar que las fronteras de la Unión Europea van a continuar cerradas para los bielorrusos, país que no ha cerrado sus fronteras a los europeos durante toda esta crisis sanitaria. Niños como Maxim, un pequeño criado por sus tíos debido a la ausencia de su madre. Es uno de los cientos de menores que se han quedado sin poder salir del país. Los profesores de esta escuela coinciden en los beneficios que la estancia lejos de tierra contaminada tiene para estos menores. Y no solo en lo puramente médico, sino también en lo psicológico. Como por ejemplo la pequeña Nastia, una niña con problemas de concentración y memorización, a quien sus viajes a España ayudan a entrenar su memoria. La pandemia nos ha cambiado a todos la vida, de una u otra manera. Para estos niños, que sueñan con volver de vacaciones con sus familias de acogida, el cambio les ha dejado atrapados sin poder viajar. Una situación que no parece que vaya a mejorar pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!